¡Perfecta! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Raffita! ¡Vamos a poder! ¡Hasta, allá adelante! ¡Vamos, Raffa! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Raffa! ¡Empeza a sacar! ¡Vaca todo! ¡Tirá! ¡Sacá! ¡Sacá! ¡Corre! ¡Dale, dale! ¡Dale, Raffita! ¡Sacá todo! ¡Dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Raffa! ¡Corre, corre! ¡Tirá! ¡Dale, Raffa! ¡Dale! ¡Dale, amigo! ¡Bien, Raffita! ¡Dale, dale, dale! ¡Poní la llave, la llave, el candado! ¡Eso! ¡Despeque! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dale, dale! ¡Dale, por favor! ¡Dale, Vetele! ¡Sacá! ¡Sacá! ¡Empujá! ¡Empuje, Raffi! ¡Dale, sacá! ¡Sacá! ¡Destruya, destruya! ¡Dení adelante! ¡Adelante, amigo! ¡Adelante, sacá! ¡Sacá! ¡Sacá! ¡Sacá cosas de adelante! ¡Corre, tirá! ¡Dale! ¡Sacá! ¡Destruya! ¡Destruya! ¡Ay, Diosito! ¡Por favor! ¿Tenés todos los dientes? Sí. No, 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 no. Atención. Listo. Para momento, ¿por qué? Perdió el dedo. Momento ahora. Esto tenemos que volver a ver. Rafa, primero, ¿estás bien? Sí. ¿Seguro, no? Sí, sí. ¿Maxilar es shock? Buenísimo. Ok. Tenemos que ver esa salida. Tenemos que ver si Rafa logra escapar de esta jaula. ¡Ah! Saca ese kayak y ahí, momento crítico. ¡Cambia la luz del estudio! Y ahí, ¡uh! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Rafa! ¡Llega! ¡No! ¡Llega! 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 Bueno, atención ahora. Porque, Rafa, quédate ahí donde estás. Ok. Estás fuera de la jaula. Seguimos con el total acumulado hasta ahora. 591.700 pesos acumulados. Bien. Y te queda un comodín, ¿eh? Y me quedo. La siguiente pregunta entrega un minuto 10 segundos. 70 segundos. ¿Ese carro sale o sale? Lo único que tenemos que hacer es contestar correctamente. Ana, ¿qué hacemos? ¿Nos retiramos con lo acumulado hasta este momento? ¿O jugamos por todo y vamos por ese carro? Ana, ¿qué hacemos? Y por mí sigo, pero no soy la única y comparto lo que... Miren, ahí estamos viendo cómo está. Hay que correr un poquito ese kayak al costado. 70 segundos un comodín. Es como que... Bueno, arriesgamos. Listo. Vamos, Dani. ¿Seguimos jugando? Sí, claro. Seguimos jugando y vamos por ese carro bien ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ¿eh? Vamos, Dani. Vamos, vamos. Vamos, Dani. Vamos, Dani.